Música Me he dado tiempo al tiempo y no te olvido Tu aroma sigue vivo sobre mi piel La esperanza ha sido mi peor enemigo Me juré que algún día vas a volver Mi pulso no da, cada vez me cuesta más No puedo seguir si no te tengo junto a mí Muero de amor, no es lo mismo que tú no estás Sin pasión que dejas no se va de mí En tu lugar solo hay dolor Muero de amor, me haces falta poder respirar Tu ausencia es una enfermedad Sin fin, que me consume lo peor Es que no me mata Dicen que he cambiado desde que te ha sido Pero es que antes de ti no puedo recordar Dejarte ir así como me arrepiento Le pido al cielo un día me dé otra oportunidad Mi pulso no da, cada vez me cuesta más No puedo seguir si no te tengo junto a mí Muero de amor, no es lo mismo ahora que tú no estás Si el vacío que dejas no se va de mí En tu lugar solo hay dolor Muero de amor, me haces falta poder respirar Tu ausencia es una enfermedad Sin fin, que me consume lo peor No es que no me mata La, 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 la Bueno de amor, no es lo mismo ahora que tú no estás Si el vacío que dejas no se va de mí En tu lugar solo hay dolor Muero de amor, me haces falta para respirar Tu ausencia es una enfermedad sin fin Que no conoce compasión Que me consume y lo peor Es que no me mata No, no, no Bueno Junto a la compra ¡Vamos, ya, Carlos!